¿Quieres pasar de ver esta imagen a esta otra imagen? Uno de los retos que tenemos como docentes o formadores es captar y mantener la atención de cada estudiante durante una clase. Como no todos aprendemos al mismo ritmo, sería muy útil poder ver en un instante quién te está comprendiendo y quién no te sigue. Te voy a mostrar en este vídeo una herramienta muy versátil que puedes usar tanto si estás haciendo una clase en vivo en tu centro o una clase por videoconferencia o una clase de forma sincrona para que el estudiante la haga de forma autónoma y a su propio ritmo de aprendizaje. Hola, soy Meritxell Viñas, ayudo a profesores y formadores a sacar todo el potencial educativo de las nuevas tecnologías. Si es la primera vez que pasas por este canal, considera suscribirte. Solo recomiendo herramientas que utilizo a diario o he probado personalmente para que no pierdas el tiempo. Si utilizas PowerPoint en línea, presentaciones de Google o Teams para tus clases, te será muy fácil incorporar Pear Deck, que es la herramienta que te muestro a continuación. Su magia está en que te permite añadir evaluaciones formativas y preguntas interactivas en las diapositivas que ya utilizas en tus clases. Los estudiantes pueden responder en tiempo real o en diferido, con lo que aumenta su participación y atención en la clase. Y para que te sea más fácil, Pear Deck ya te da una gran cantidad de plantillas diseñadas por otros docentes en una gran cantidad de temas. Y de esta manera también puedes inspirarte y tomar ideas de interacción con los estudiantes. Primero de todo, vamos a por su instalación. Si trabajas con presentaciones de Google, abre la presentación en tu navegador web, entra en Complementos, descargar Complementos y busca Pear Deck aquí. Pulsa en su tarjeta y pulsa en Instalar. Continuar. Escoges la cuenta de Gmail que quieres usar y le das permiso de acceso a Pear Deck pulsando aquí. Se instala y hecho. Para PowerPoint el proceso es muy similar. Entra en PowerPoint en línea. No podrás instalarlo en PowerPoint instalado en tu PC. Abre la presentación en tu navegador web. Entra en la pestaña Insertar y busca la opción Complementos. Escribe Pear Deck separado y pulsa en Agregar en el Add In. Continuar y ya lo tienes añadido. Tanto si trabajas en presentaciones de Google o PowerPoint en línea, verás a tu derecha el panel de Pear Deck. El siguiente paso es crear una cuenta. Sigue los pasos que ves en pantalla, selecciona la cuenta de Google o Microsoft que quieres usar, sea educativa o personal y escoge Teacher. Profesor. Das todos los permisos que te solicita y ya tendrás tu cuenta abierta. Verás que te pide seguidamente el código postal de tu centro y el nombre y si lo estás descargando a nivel personal no te preocupes, puedes poner lo que quieras. Yo voy a poner Academy Tottenware. Te ofrece durante 31 días la cuenta Premium de pago, pero cuando acabe este periodo podrás seguir usando Pear Deck de forma gratuita, aunque de una forma más limitada. Ahora puedes empezar a trabajar con Pear Deck desde esta barra lateral, donde encontrarás plantillas con todo tipo de preguntas si necesitas inspiración o tienes poco tiempo para elaborarlas tú mismo. Debajo también tienes el editor de los diferentes tipos de preguntas disponibles, que ahora te mostraré. Y abajo también tienes otra opción que es la de añadir audio a una diapositiva que te puede ser muy útil para crear una lección guiada con tus explicaciones grabadas o insertar instrucciones con tu voz. Voy a empezar con una presentación que ya tengo hecha en presentaciones de Google, pero funciona de igual modo en PowerPoint. Verás igualmente este panel lateral y las mismas opciones. Con Pear Deck puedo insertar una pregunta en una diapositiva en cualquier lugar de la presentación para que los alumnos interactúen. O también puedo hacerles pensar en algo que he explicado en una diapositiva anterior y así evitar que se transforme en un monólogo de una hora. Puedes escoger entre diferentes tipos de preguntas, en donde el estudiante ha de insertar un texto, o opciones de lección múltiple, insertar una solución numérica, o visitar una página web o un vídeo, o crear un dibujo, o también arrastrar y soltar sus respuestas dentro de una imagen. Vamos a ver ejemplos para que veas su sencillez y puedas transformar tus clases. Voy al más para añadir una nueva dispositiva y empiezo con la opción de hacerles una pregunta y que los estudiantes hayan de marcar la respuesta correcta de una serie de opciones que van a ver en pantalla. Es una buena manera de ver rápidamente el nivel de comprensión o simplemente hacer un sondeo para ver el grado de satisfacción en ese momento. Escribo qué tipo de célula no tiene núcleo y ahora en vez de escribir las respuestas posibles aquí debajo de la pregunta, escojo Choice, selección. Se abre esta ventana e introduzco las diferentes opciones entre las que pueden elegir. Pongo uno, ecuariota, dos, procariota, tres, madre. También podría añadir más opciones pulsando aquí o también eliminarlas pulsando en la X. Ahora voy a actualizar la diapositiva pero verás que no se ven las respuestas múltiples que hayas introducido aquí dentro escritas en la diapositiva lo que puede resultar un poco confuso cuando empiezas a usar Pear Deck. Pero vamos a ir viendo. Debajo de la diapositiva sí que te aparece esta barra con una pera en el lado izquierdo y un enlace que es muy importante que no edites ni elimines ya que es lo que permite que la diapositiva sea interactiva. Al final de este vídeo te mostraré cómo ve el estudiante este tipo de preguntas para que pueda elegir las diferentes respuestas añadidas. En el apartado de notas debajo de la diapositiva siempre encontrarás el tipo de interacción que has introducido. Aquí te especifica que es de opción múltiple, Choice, y especifica a continuación las opciones que hayas introducido la ecuariota, procariota, madre, etc. Aparece el texto en inglés pero si tienes dudas con un simple copiar y pegar en el traductor de Google puedes leer el texto en español y así recordar qué tipo de pregunta introduciste en su momento. Para hacer cualquier modificación al tipo de pregunta o las opciones de respuesta has de volver siempre al panel lateral de Pear Deck y escoger Choice de nuevo. Se abre la ventana emergente con las respuestas y ves aquí que puedes cambiar el texto o añadir o eliminar opciones. Una vez actualices verás que debajo de la nota de nuevo verás las nuevas opciones cambiadas con el texto. Pero simplemente recuerda que no escribes directamente ni haces cambios en la parte de la nota sino que siempre debes entrar en el panel lateral de Pear Deck para reflejar los cambios. Otra opción interesante es insertar una página web de manera que los estudiantes puedan ampliar información sin tener que pulsar en ningún enlace ni salir de la presentación también evitando así posibles distracciones. Aquí ya he añadido una diapositiva en donde les invito a ampliar información sobre la mitosis. Y para añadir la página web con el contenido que quiero que lean pulso en la opción sitio web, website. Y pego en este espacio el enlace web de la página web a visitar. Actualizas la diapositiva y al igual que anteriormente no aparece nada dentro de la diapositiva pero si ves el tipo de interacción también de nuevo entrando en las notas. Puedes usar la opción de un sitio web para mostrarles un artículo para hacerles ver un vídeo de YouTube enlazar con otra aplicación web o también incluso podrías insertar un documento de Google con información. Como ves las aplicaciones son múltiples. Vamos a otra diapositiva pero esta vez quieres que inserten como respuesta un texto que escriban un texto. Duplicas la diapositiva anterior escribes tu pregunta explica con tus propias palabras la función del aparato de Golgi. Como he duplicado la diapositiva anterior tengo la interacción de opción múltiple y simplemente escojo la barra y la elimino y también borro el texto de las notas. Y ahora inserto una nueva interacción de PRDEC pulsando aquí en el panel en text. Texto. Como en este caso no hay que añadir opciones ni pegar ningún enlace no hay que configurar otros componentes. Simplemente te aparece la barra de interacción. Y cuando les presentes a los estudiantes les aparecerá una caja al lado de la diapositiva donde tendrán que escribir su respuesta. Lo veremos al final del vídeo en el modo de presentación. Si te está gustando este recurso recuerda suscribirte al canal y así no perderte ningún vídeo. También puedes descargarte mis ebooks gratuitos que encontrarás debajo en la descripción en donde descubrirás muchas herramientas como esta para tu profesión. Ahora vamos a ver otra opción de interacción muy versátil la opción de arrastrar y soltar que se llama Dragable. Solo disponible no obstante en la opción Premium de pago pero ofrece muchas posibilidades didácticas y la puedes probar durante los primeros 30 días de demo gratuita. En esta otra diapositiva ahora voy a insertar la imagen de la célula. Lo voy a hacer a través de la búsqueda de imágenes. Y escribo el enunciado de la actividad arriba. Marca en azul una mitocondria, en naranja el núcleo y en amarillo el aparato de Golgi. Ahora quiero que los estudiantes arrastren y suelten un icono en el lugar correcto de cada parte de la célula que solicito. Para ello escojo en el panel lateral de PRD la opción Dragable y añadirá un componente interactivo al dibujo. Para la opción de arrastrar y soltar puedes decidir si quieres que arrastre en un punto, cualquiera de estas formas, un pin por ejemplo para marcar en un mapa o estos otros objetos o signos que aparecen en las diferentes pestañas. Escojo círculo y pongo el color azul, escojo otro círculo pero en color naranja, ves que puedo cambiar el color y escojo otro círculo pero con color amarillo. Debajo de la imagen verás esta barra de deslizamiento y simplemente aumenta o disminuye el tamaño del objeto que hayas escogido para arrastrar, aquí en este caso el círculo. Ahora pulsas en actualizar diapositiva y verás de nuevo que no necesariamente ves ningún cambio dentro de la diapositiva, excepto aquí debajo que también tienes la barra de PRD que no debes tocar. También ves los círculos que tendrán que arrastrar de manera que a simple vista podrás recordar qué tipo de interacción tiene la diapositiva y en las notas siempre encontrarás un texto explicativo de la misma. Te he mostrado tres opciones diferentes de interacción, opción múltiple, texto y arrastrar y soltar. Si en vez de un texto quieres que los estudiantes tecleen una respuesta numérica, por ejemplo por una clase de matemáticas, de física o química, entonces también puedes escoger del mismo modo que anteriormente la opción de número. Puedes introducir por ejemplo una ecuación y que ellos tengan que introducir el resultado. Por último, solo quedaría la opción de dibujo, draw. Al igual que el arrastrar y soltar, solo está disponible con la cuenta de pago, aunque de nuevo podrás ver su utilidad durante estos 30 días de demo. Con la opción de dibujo, en vez de tener que escribir dentro de una caja, el estudiante ha de dibujar la respuesta. Lo que puede ser práctico si utilizan tabletas y disponen de lápices digitales. Si te fijas, aquí arriba, Pear Deck viene con una completa biblioteca de plantillas. Te da sugerencias para el inicio o el final de una lección. Puedes entrar en cualquier apartado y si te fijas debajo, te da el nombre que cada diapositiva tiene. En plantillas puedes encontrar muy buenas ideas y diapositivas listas para añadir a tus presentaciones. Están divididas en muchos casos por pensamiento crítico, aquí tienes aprendizaje emocional o también relacionadas con diferentes materias, como puede ser ciencias. Aquí tienes, por ejemplo, una tabla periódica de elementos que puedes borrar y que ellos tengan que rellenar. También en matemáticas, por ejemplo, tienes para que completen una gráfica. Y, por ejemplo, escojo la opción de dibujar pulsando sobre esta diapositiva. La puedo desplazar al lugar donde me quiero, que aparezca dentro de mi presentación. Puedes modificar el color como con cualquier otra diapositiva. El tipo de letra, el texto. Y escribo, dibuja la ecuación siguiente. En este caso no es relevante a la presentación de la célula, pero sí es para que veas un poco la variedad de opciones que tienes en Pear Deck. Y debajo confirmo que es un dibujo y ya está lista para usarse. Finalmente, también puedes usar para el final de la lección, por ejemplo, este otro, arrastrar y soltar, para que nos digan si les gustó o no la clase. Personalizo el texto. ¿Entendiste los principales conceptos de este tema? Ya ves debajo que hay un punto azul que les aparecerá y deberán arrastrar para escoger la respuesta. O sí o no. Ya has configurado todas las preguntas en la presentación. Vamos a ver cómo ven los estudiantes la lección. Pulsa aquí arriba en Iniciar lección, Start Lesson, y te ofrece dos opciones. La primera opción, que tenemos una lección guiada por el profesor, es decir, presentas en vivo en clase o por videoconferencia con Zoom o Meet, y los estudiantes te siguen con la presentación abierta en sus PCs. Pero solo pueden avanzar según tú vayas pasando las diapositivas y todos trabajan al mismo tiempo en las actividades que hayas configurado, con lo que puedes ver su avance en tiempo real desde tu PC. La segunda opción es muy útil para clases en remoto. Cada estudiante avanza en las diapositivas a su propio ritmo, de forma independiente, y responde a las preguntas interactivas. No es necesaria tu presencia y pueden hacerlo en cualquier momento en casa o durante la clase. Pero gracias a PRD, aunque sea en remoto, igualmente podrás comprobar el trabajo que han hecho y las respuestas a las actividades. Voy a escoger la opción en vivo y has de iniciar sesión en tu cuenta de Google. Y tras unos segundos se lanza la presentación. Verás ahora que te aparece el código que necesitan tus estudiantes para abrir la presentación en sus PCs o tabletas. Si estás en el aula, puedes proyectar este código en un proyector o pizarra digital. Si te fijas aquí, no podrás empezar la presentación hasta que algún estudiante se haya unido a ella. En otro navegador, te voy a mostrar lo que verían los estudiantes. Entrarían en la página joinpd.com y escribirían el código de la presentación que les has hecho llegar. Han de iniciar sesión también en su cuenta de Google para acceder a la presentación, aunque también podrías configurar que no tengan que iniciar sesión, lo que sería práctico, pero en este caso has de tener en cuenta de que no podrás saber quién ha respondido qué y por tanto se trataría de respuestas anónimas a las actividades. Ahora, aquí tengo la presentación con la vista del profesor y aquí con la vista del estudiante. Cuando los estudiantes se unen, aparece la opción de iniciar la clase aquí debajo en este botón azul. Pulsas y abajo a la derecha puedes ir, ves, pasando las diferentes diapositivas. Vas explicando el tema y ves que llegas a la pregunta de opción múltiple. Aunque no aparecen tampoco las diferentes opciones en la pantalla del profesor, sí se muestran a los estudiantes. Y pueden escoger la respuesta marcando una de ellas. A medida que van escogiendo una respuesta, tú ves debajo el número de respuestas ya contestadas del total de estudiantes conectados. Una de dos, aquí. En cualquier momento puedes mostrar las respuestas a la clase a través del proyector y siempre será de forma anónima. Es decir, no se muestran los nombres de los estudiantes, quién ha respondido qué, sino que se muestra siempre el total de las respuestas. Como profesor, desde la vista de miniaturas puedes ver los avances de todos los estudiantes en cualquier diapositiva mientras van trabajando en ella y así también tienes una idea del progreso de la clase. Pasas ahora a otra diapositiva y en la diapositiva del sitio web que había introducido, ahora verás que les aparece insertado directamente a la derecha esa página web y no han de pulsar en ningún enlace. puede navegar por esta página enfocando toda su atención y también sin tener que salir de la presentación. Aquí he insertado un sitio web, podría insertar un vídeo, un mapa, un documento o incluso un formulario de Google. Con lo que esta opción ofrece muchas posibilidades formativas. Vamos a la siguiente diapositiva para ver cómo se ve la respuesta corta y ves que le aparece al estudiante un espacio en donde teclear un texto. De hecho, puede añadir varias preguntas. En tu vista de profesor puedes ver los comentarios de los estudiantes a la vez. Puedes alternar entre la vista en lista que aparecen las respuestas individuales por alumno o también tienes la vista de mosaico que te da una vista rápida de las respuestas de los alumnos. Si recuerdas, también teníamos el arrastrar y soltar en la imagen de la célula. Y ahora en la vista del estudiante desaparecen los círculos, ves aquí, a colocar en el lugar correcto de la imagen. Voy arrastrando los círculos según creo que es la respuesta correcta. En este caso, como profesor, puedes escoger la vista de apilar que agrega en una sola vista, en este caso, en la imagen de la célula, todas las respuestas de los estudiantes. De manera que de forma rápida puedes ver si se comprendió el material de forma generalizada o no. Es bastante interesante esta vista de apilar. Introduce dentro de la misma imagen todas las respuestas. Si tuviéramos más estudiantes en esta presentación, veríamos más círculos apilados en cada parte de la célula. Por último, había el dibujo. Ves aquí que le aparecen al estudiante unas herramientas de lápiz, rotulador, texto y también borrar y diferentes colores para pintar o resaltar en la diapositiva concreta. Para mayor precisión siempre es mejor que utilicen un lápiz digital que hacerlo con el ratón. De nuevo, como profesor desde la vista de miniaturas o apilar, puedes ver los avances de todos los estudiantes en cualquier diapositiva mientras van trabajando en ella. Si en algún momento ves que algunos estudiantes pueden avanzar más rápido, siempre puedes cambiar a una presentación asincrona pulsando aquí, de manera que cada uno avance en las diapositivas a su ritmo. Si llegamos al final de la clase, al final de la presentación, puedes finalizar pulsando en EN. Y si deseas guardar y revisar las respuestas de los estudiantes, has de recordar de darle un nombre a la sesión. Por ejemplo, en este caso, podríamos poner Biología, Grupo A y guardar. Si encontraste este vídeo útil, te invito a suscribirte al canal y también te aconsejo revisar los enlaces que he añadido debajo en la descripción para obtener mis recursos gratuitos que te ayudarán sin duda en tu labor docente. Si quieres conocer PRDec más a fondo, por ejemplo, cómo insertar un vídeo de YouTube o de Loom o de Puzzle o un mapa de Google en alguna de las diapositivas, o cómo darles un tiempo límite para la respuesta de una actividad o quieres ver un informe con las respuestas de los estudiantes con la cuenta gratuita o también quieres acceder a mi ayuda diaria con mis consejos y respuesta a dudas, entonces puedes unirte al curso de creación de contenidos digitales en donde le he dedicado un módulo completo a esta herramienta y también así tendrás muchas ideas para sacarle todo el potencial. Hasta la próxima.